Por aquí Rosemary Santanay, señores, déjenme trabajar que estoy llorando de la risa, gozando con este programa en el mismo golpe. Robert Fria dice, yo voy por la calle riéndome solo como un loco, Dios mío. Qué historia la que ustedes cuentan. Dice Pablo Sound, dice, reporta Pablo Sound, que ese programa, suapeando el sábado, era un solo radio allá. Pablo Sound, que es de por ahí, de esos lados del Seibo. Exactamente. Dice Karen Martínez, dice, oh padre, me mató el peque, qué historia. Óyeme, verdaderamente es una ceibopedia. Ey, que Faru es una ceibopedia, dice. Ey, está bueno. La ceibopedia. De Faru. La ceibopedia. De Faru. Ceibopedia, Dios mío, me gustó. Yo leí algo, ¿qué fue lo que salió? Algo como un reportaje importante de la radio. O me lo soñé, o qué. De la radio del Seibo, no. No, te lo soñaste. Me lo soñé, ok. Ok, está bien. Yo lo dudo. Corte reportaje. Dice Sánchez, Guillermo. Ok, dice que es muy duro cuando tú tienes amor en Nueva York, y al final la novia se queda con otro, Dios mío. Mira, le pasa a Henry, tiene un pana, que él tiene amor aquí, un amigo, un amor nuevo. Y viene dos veces al mes, el pana de Nueva York. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mira, dice por aquí Bezuquín, que al amigo que está escuchando el programa en Punta Cana, que lo descargue por Tuning correctamente, el Tuning de Sol 106.5. Dice, Dios mío, dice, Dios mío, eso no es fácil, tener amor en el interior. Dice por aquí también otro de nuestros amigos oyentes en este programa, El Mismo Golpe. Tan auténtico como su pueblo y sencillo como su gente. Dice, Dios mío, eso no es fácil, 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 no es fácil. Dice, Dios mío, eso no es fácil, 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 no ha sonado el merengue clásico ha sonado el merengue mamacita que sabor ha sonado el merengue ha sonado el merengue mamacita que sabor ha sonado el merengue tu no vives ese merengue? tu no lo habia oido? si cuando suena un baile un merengue ha sonado el merengue mamacita que sabor ha sonado el merengue camasita que sabor ha sonado el merengón camasita que sabor cámbiame la letra cámbiame la letra, tiene si ha sonado el merengón que cosa exactamente, póngame la estrofa no, 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 vamos vamos a hacerla a capela vamos a hacerla a capela a capela, a capela, verdad a capela, usted sabe lo que es a capela pero usted sabe lo que es a capela a capela, a garganta, a garganta bien, bueno no podemos negarlo la definición no es que sea exacta pero por ahí va por ahí va ha sonado el merengón ha sonado ha sonado el merengón no, no, pero dígame póngame la estrofa que sabor es el tranquilo, tranquilo ha sonado ha sonado ha sonado el merengón uno, dos y tres ha sonado el merengón que sabor ha sonado el merengón que sabor el merengón no, 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 pero no me de ahí no me de en la mesa no me de en la mesa no me de en la mesa no, no me de en la mesa no, no me de en la mesa no, no, no pero que entonces me, me, me no, no no, no en la pierna Federico ¿el qué Federico? si le doy ahí ¿cómo que lo enturrumpo? un enturrumpo no inter interrumpe exactamente no me de en la mesa no me de en la mesa no, no me de en la mesa póngase la mano ahí o si usted quiere haga así, haga así, haga así no, ahí está bien ok, ahí vamos a ver el coro uno, dos y tres ha sonado el merengón que sabor ha sonado el merengón que sabor el merengón ha sonado el merengón que sabor el merengón ha sonado el merengón pero hay otra estrofa Federico vámonos que yo la busco ahí pero dígame qué bueno qué bueno va a ir a fulana mamacita qué sabor mamacita qué sabor vámonos yo la busco ok, vamos a ver ya usted está entendiendo lo que yo le digo exacto no, no, no vamos a ver uno, dos y tres ha sonado el merengón mamacita qué sabor ha sonado el merengón mamacita qué sabor ha sonado el merengón mamacita pero cambia otra mamacita que está buena que te lo trompito perdón ¿qué digo ahora? cambia otra cambia otra cambia es una estrofa estoy siguiendo mucho es una estrofa no porque él puede decir mira él puede decir mamacita qué sabor vamos a ponerle pasión vamos a ponerle pasión voy diciendo exactamente voy diciendo pero no me diga lo mismo tres veces no, está bien ya entendió sin repetirlo ok uno, dos y tres ha sonado el merengón mamacita qué sabor ha sonado el merengón mamacita qué sabor ha sonado el merengón mamacita qué sabrosa ya la ve la mamacita si me gusta ha sonado el merengón mamacita voy por ahí la misma mamacita la misma mamacita la misma mamacita la misma mamacita la tipa está buena y él te guía ok me gusta vamos uno, dos y tres ha sonado el merengón mamacita qué sabor ha sonado el merengón mamacita qué está buena ha sonado el merengón mamacita tan sabrosa yo no, nada me gusta mamacita voy por ahí cuando suena en un baile un merengón la gente y su pareja va a bailar los que no saben bailar Coca-Cola un cuento para mí quieres un cuento que hablaba de la Coca-Cola y todo esto le decía ese cita es bueno y yo decía sí y me lo sé con Pés y con Sprite no, no, no yo te digo a ti Dios